Esta después la vamos a... Ahí está, mirá, vamos para allá. Dale, vamos con el plan económico, las ideas que se están manejando. Algunas no, digamos, algunas surgieron así, no, es un delirio. Mirá, esta yo te diría que no se está hablando y quizás es la principal medida que está pensando aquellos que colaboran con Alberto Fernández, que es... ¿Qué significa? Emitir más. Bueno, pero lo han dicho, ¿no? A ver, uno dice emitir más y uno dice, uy, todo el mundo se asusta, pará. Era absurdo lo de, digamos, Sandler y Macri de tener una inflación del 55% y emisión cero. Es absurdo, ¿viste? ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren expandir la cantidad de dinero en alrededor, el año próximo, un 40% de la actual base monetaria. Y eso suena como mucho. Ahora, si la inflación el año próximo está en 40, 45, 50, de alguna manera lo único que hace es convalidar la mayor cantidad de valor de los precios. Porque viste que Kicillof, algunos economistas kirchneristas del peronismo también, algunos dirigentes sindicales como Fernández de Lauta, dicen, ¿no es malo emitir? No, no, bueno, depende cómo emitas y depende, o sea, la idea es que haya un nivel de expansión monetaria que permita que el gobierno tenga plata y, digamos, tome algunas medidas de carácter social, aumento de jubilados, algún bono especial para los sectores, y que de alguna manera acompañe el nivel de precio. Como viste, quieren hacer un acuerdo que se habla de un pacto, de un aumento general para todo el año. Bueno, que la expansión monetaria esté más o menos acorde con esa... Y como, digamos, no hubo en el gobierno de Macri expansión monetaria, es como que tienen colchón para emitir. Pero te quiero, si podemos volver a la anterior, porque me quedó algo para preguntarte. Sí, 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 voy a estar apurado en el control, pero... Te quiero preguntar por la baja de las tasas, que todas las pymes dicen que tienen que bajar las tasas. Bueno, a ver, lo que quieren hacer es emitir más dinero e ir bajando la tasa de interés. ¿Cosa está haciendo Sandleris ahora? Yo creo a pedido, o porque quiere quedar bien con Alberto Fernández, porque Sandleris sueña con quedarse en el Banco Central, ya le decimos a Guido Sandleris que no se va a quedar en el Banco Central. ¿Tenés otro candidato ahí? Sí, ahí hay un candidato firme. Y, además, Guido Sandleris quiere quedar bien porque tiene miedo de que Alberto Fernández, o gente del frente de todos, le haga una denuncia por malversación de las reservas. No, hay un lío con el tema de la herencia, Marcelo, por eso Macri lo que quiere, que todo... Bueno, ya está Sandleris, de alguna manera, llevando adelante esta política. Está emitiendo y está bajando las tasas de interés. Ahora, ¿esto qué? ¿Qué sucede? Si el dólar se mantiene calmo y la gente no agarra los pesos, pues la economía tendría más peso. Y va a los dólares... ¿Pero a qué dólar podés ir? ¿Al oficial no? No. No, por eso. A ver, si la gente dice, mirá, te doy más peso y quiero comprar cosas, y la cosa podría andar. Ahora, si la gente agarra y agarra los pesos y dice, mirá, yo me voy al dólar porque esto explota, la cosa anda mal. Otra vez, otra sopa. Entonces, es una medida, digamos, que tiene sus riesgos. Todo depende de cómo reaccione la gente ante el conjunto del paquete de acciones que va a tomar el gobierno. Pero, por supuesto, yo te diría que esta... Es la base de todo. Es como una de las nuevas cosas que están trabajando. Bueno. Y tiene que ver con el acuerdo social o el acuerdo de precios, no sé cómo será, ¿no? Ahora sí, vamos a ver la otra. Control de cambios. Sí, bueno, control de cambios. Para que funcione lo de emisión monetaria, esto tiene que estar... O sea, hay cepo para rato. Hoy ya lo dijo Alberto Fernández con embajadores. Que el control de... Viste, se reunió con embajadores europeos que va a seguir y va a seguir porque no hay reservas y si no hubiera control de cambios y se emite, sería todo el dólar. Entonces, esto es clave, va a seguir expansión monetaria con mayor control de cambios. Yo te diría mayor control de cambios. ¿Más todavía el que tenemos? Seguramente. ¿Pero ahora cuánto hay? ¿200 dólares que se fue con más? Sí, eso es para la compra, pero bueno, está todo lo que tiene que ver con la economía donde se gasta la mayor cantidad de... Ahí hay controles, pero podría haber más controles, ¿no? Bueno, vamos al otro entonces, a ver. Eso tiene que ver con la cantidad de dinero y el tema del dólar. Traducime esto, alinear variables en el 35%. Bueno, esto es lo que dicen, o sea que acordarían sindicalistas, empresarios, actores sociales, y no sé si los gobernadores, un acuerdo de alrededor, este 35% se puede ajustar para arriba o para abajo, del 35% en el cual aumentarían los salarios 35%, los precios 35%, la tarifa 35%. Pero, ¿sabés lo que pasa, Marcelo? Ya le adelanto la pregunta que le voy a hacer a DAE, pero si vos aumentás el sueldo en 35% y todo lo que se perdió... Y que responda a DAE. A ver, además esto incluiría, me parece, como un acuerdo social, que los gremios por un tiempo no harían reclamos. No, lo peor es esto. Los salarios cayeron muchísimo en el 2018, 12% en términos reales. Están cayendo, no se sabe aún, pero en ese orden, o sea, en términos reales, en dos años perdimos casi el 25%. Si vos ajustás todo al 35% y la inflación es mayor, hay otra pérdida del salario. ¿Cómo haces para recomponer el salario? ¿Cómo haces para, digamos, que la inflación baje? Porque además, esta pregunta no es que te pido a vos la respuesta, pero digo, una cosa es si vos das el 35% y otra cosa es si lo vas prorrateando a lo largo del año. Sí, yo creo que eso es prorrateable, me parece a mí, ¿no? Porque si vos aumentás todo en diciembre del 65%, la inflación... Exacto, ya conocemos la historia. Pero bueno, una de las claves... ¿Cuál es la idea? A ver, me parece a mí que uno de los grandes errores económicos de Macri fue facilitar la indexación de la economía. Se han tomado un montón de medidas que indexan la economía. La idea es tratar de frenar con este acuerdo esa inercia inflacionaria. Ahora, si no haces los deberes en materia fiscal y monetaria, por más acuerdo que hagas, ya sabemos la historia, ¿no? La otra pregunta la vas a hacer a Daes. Decime, ¿en ajuste qué significa? ¿Significa el tema fiscal ajuste? Sí, bueno, ajuste o más impuestos. Hay una serie de impuestos pensando, dando vuelta, impuestos a los bancos, impuestos a la riqueza, impuestos, no sé si va a avanzar o no, al blanqueo de capitales, que quieren recaudar... O sea, ¿modificar impuestos a la ganancia en las tablitas? No sé, porque también es uno de los caballitos de batalla de masa eso, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver otra de las ideas que se están barajando, ¿no? Plan Navidad. Plan Navidad, esto es... Lo vimos con todos los gobiernos. Lo van a dar, digamos, van a dar un refuerzo de dinero a los sectores, digamos, más... O que reciben planes sociales. O que reciben planes sociales, jubilados, créditos a tasa de interés vía ANSES muy bajos, del orden del 2-3%. O sea, una de las primeras medidas que anunciaría... Esto va a ser inmediato. O sea, como que lo primero que se va a anunciar es como una suerte de plan contra el hambre, plan Navidad, para buscarle el nombre que quieras, para tratar de paliar la inflación y tratar de poner dinero a la gente para reactivar un poquito la economía. Porque además cualquier presidente que... cuando llega un presidente nuevo, primero que quiera hacer es dar un poco de plata a la gente. No, esto también lo hizo Macri. El tema es la magnitud... De la ayuda. Todos los fines de año, Macri, la magnitud de lo que le des a los jubilados, se supone que va a ser una magnitud mayor. Sí. Bueno, otra de las medidas, compromiso de precios, dentro del acuerdo de que los empresarios... Ahora, ¿qué está pasando ahora? Como todos dicen, viene el congelamiento de precios, aumentemos ahora. Ahora, Marcelo, yo, a ver, no quiero ser escéptico con esto, pero en estos años de Macri lo vimos, el compromiso, ¿cuánto te dura un compromiso? Porque no hay que firmar... Yo supongo que la Secretaría de Comercio del gobierno de Alberto Fernández va a ser más severa que la inexistente Secretaría de Comercio de Macri. Esperemos que no sea la locura de Ismael Moreno. Pero el tema es si son... es un grupo determinado de productos, o si es todo, hay impresión que todo lo va a ser. Dentro del plan de Navidad parece que hay un paquete de productos... Exacto. Que se van a promocionar para los sectores más desposeídos. Tipo precios cuidados, o el nombre que quieras llamar. Esto es como una suerte de congelamiento, es decir, bueno, los precios el 10 de diciembre están a tanto... De determinados productos. ...o seis meses van a seguir. Ahora, ¿van a revisar el colchón que hicieron en estos días o no? Nadie revisa nada históricamente de este país. Y bueno, si no revisan los efectos de la gente, le aumenten ahora o en diciembre, más o menos lo mismo. Andá a pedirle al que aumentó alimento, o agua, o lo que sea, o café, o té, o lo que sea, que vaya para atrás con los precios. Seguro. Otra, bueno, dentro de este acuerdo, el compromiso de no protesta sindical. O sea, que haya un acuerdo... Paz social, como se decía. Paz social, se dice, ¿no? El tema es, vos podés cerrar con los gremios, y las organizaciones sociales... Y yo creo que las quieren meter adentro, ¿no? Viste que todo lo que es la izquierda, el PO y las otras fuerzas de izquierda... Esto es para ganar tiempo, y obviamente viene bien, pero en ese tiempo vos tenés que hacer los deberes en serio. Porque Grabois dijo, tiene mecha corta, Alberto, el gobierno, y que 100 días le había dado. Y Alberto respondió con el aborto, ¿no? Exacto. Mensaje a Francisco. A Francisco. Pero bueno, ahora le vamos a preguntar a Daer, ¿no? Sí. Por todas las señales que se dio, que ellos, en la reunión del viernes pasado, los sindicalistas con Alberto, después se habló Moyano, ¿estarían dispuestos? A Macri también, la verdad que del sector sindical. Macri lo criticaba, pero le dieron... ¿Te acordás cómo aceptaron el 15% el año pasado? Sí. El aumento y la inflación se disparó, bueno. Hay mucha plata ahora, sociales, hay mucha deuda. Bueno, una más, a ver. El plan económico de Alberto Fernández. Y medidas indexatorias, ¿por qué? Porque la economía está indexada. Ahora, ¿qué medidas...? Sé que se han consultado a especialistas en esta medida. Que Culfas ha hablado con especialistas para ver cómo se instrumentan. Bueno, hay muchas cosas indexadas, entre ellos están indexados los gastos de jubilados, los planes sociales. Y esto realmente, más allá de la justicia que puede tener, le mete a la inflación un efecto inercia impresionante. El problema de la inflación no es solo el problema. Porque viste que hay una tesis y mira, un poquito de inflación más se reactiva la economía. Pero estamos en un nivel de inflación muy alto. ¿Cuánto se ve? ¿Mañana se ve la inflación, Marcelo? Mirá, la información habla entre, arriba de 4, 4 y medio, entre 4 y 4 y medio. Ya cuando, digamos, está tan alta, viste la posibilidad de decir, va a ser esto, es complicado. Pero lo que sucede con la inflación es que está en un nivel tan alto que cualquier cosa te puede pegar un salto. Bueno, las naftas, ¿no? Y eso te genera un borde peligroso en materia inflacionaria. Ya lo vivimos en otro momento. Bueno, después vamos a ver el gabinete. ¿Te puedo explicar?